Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sara Lee, para los que aún todavía no me conocen, y bienvenidos. El día de hoy les tengo un video muy chévere, que es compra semanal o quincenal, pero si aún todavía no te suscribes a este canal, te invito a que te suscribas aquí en la parte de abajito, y que le des tu like, y también que me dejes tus comentarios para ver si te gustó este video. Entonces, comencemos el video. Tengo aquí todas las verduritas en mi mesa, como pueden ver, ya voy a estar casero, casero, pase, caserita, lleve su fruta, verdura. Y bueno, les tengo este video de todas las verduras que hemos comprado, y les voy a decir los precios, porque hemos comprado en el mercado Unicatch. Así que les voy a decir cuánto me ha costado todo esto. Bienvenidos amigos, estamos aquí con todas las frutas y las verduras. Ya parece un mercado en mi casa, la verdad creo que voy a pensarlo bien, a ver si me pongo a vender todas estas frutas y verduras, porque tengo demasiadas. Ustedes no han visto la cantidad de papa, cebolla que tengo. Hemos comprado 10 kilos de papa, guairón, papa yungay y amarilla. 10 kilos de cada uno. O sea, no se imaginan la cantidad de papa que tengo. Creo que me voy a volver una papa. Bueno, les voy a dar los precios para que ustedes también sepan cuánto me costó en el mercado Unicatchi, porque como tengo entendido, mis caseras del mercado me han dicho que van a subir los precios. Entonces yo les voy a dar el precio de cuánto me ha costado hoy día, que es sábado. Sábado 26, si no me equivoco. Les voy a dar los precios para que ustedes comparen los precios de la semana que viene. Así que vamos a comenzar con la fruta. Tengo el plátano deseado por acá, que hemos comprado más o menos como unos 3 kilos, pero el kilo de plátano orgánico nos ha costado 3 soles el kilo. También hemos comprado papaya. Y también, bueno, en esta ocasión sí la papaya está carita, porque obviamente hay momentos en que está bajo. Ahorita el kilo de papaya está 5 soles. Y lo que pasa es que nosotros la fruta, la verdad que consumimos bastante fruta. Sean jugos o fruta picada, consumimos bastante fruta. Y sí o sí tenemos que comprarlo. Así esté cara. Entonces nos hemos traído papayas, unas 4 papayitas. También hemos traído piña. La verdad que la piña sí no me acuerdo el precio, así que no les puedo decir porque... No sé, ni olvide completamente. El kilo de mandarina está 3 soles. Hay obviamente diferentes precios. Hemos comprado la de 3 soles porque también había de 2.50 y debe haber de otros precios también, pero hemos traído la de 3 soles. La manzana que nos gusta es la manzana de caña, que está ahorita pues 5 soles el kilo también. Vamos a traer como 2 kilos más o menos, o 3 kilos creo me parece. También me he traído ajo pelado porque yo quiero para licuar el ajo y tenerlo pues en la recicladora para los aderezos de las comidas y ya saben para eso. Entonces, el kilo nos ha costado 12 soles. También hemos comprado los limoncitos para las limonadas o para las ensaladas. Y nos ha costado el kilo 4 soles. Obviamente el limón hay de varios precios también porque son diferentes las calidades, pero nos gustan pues grandecitas y jugositas. Así que hemos comprado la de 4 soles. El paquete de cebolla china, este paquetón, 2.50 en el mercado Unicachi. Así que está súper bien. Y bueno, este, que hemos traído por acá. Tenemos también todos estos plátanos de plátano palillo. Y esto nos ha costado 10.50 soles. Todo esto de acá, no sé cuánto por acá. Pero 10.50 soles. Y lo que pasa es que este plátano es dulcecito para freír. Como el plátano maduro que, ¿no? Como en la selva, así, plátano dulce, frito. Entonces nos gusta bastante. Bueno, mis hijos, como les gusta bastante el plátano maduro, el frito, entonces hemos traído bastantito. También hemos comprado Kion. También el Kion no sé cuánto está. Perdóneme, pero sí se me han ido algunos precios. Pero, este, no me acuerdo. De verdad. Les cuento el tomate, 4 soles el kilo de tomate. Están bien bonitos los tomates. Así que 4 soles está el tomatito. Y también tenemos la zanahoria. La zanahoria, hoy día, sábado, se acabó la zanahoria en el mercado unicashi mayorista. Se acabó. Y nos costó 9 soles el kilo. Sí, no me equivoco. Sí. Y trajimos 2 kilos nada más porque ya no había más. Voló la zanahoria en el mercado mayorista. De repente, sí, en los mercados, chicos, puede que haya, pero obviamente, más caro porque no había zanahoria. El kilo de ají amarillo o ají de escabeche, como muchos de ustedes lo conocen, está 5 soles el kilo. Y, aparte de esto, este, bueno, no sé cuánto le habrá costado las cervejitas. Y también, bueno, este, el pepino normalmente está un solo en el mercado. Bueno, luego, vamos por este ladito de que está aquí. En este lado les enseño que tenemos acá 10 kilos de cebolla y costó 24 soles los 10 kilos. 10 kilos de papaguairo, 30 soles. Hay de, había también otro precio más barato, pero, este, mi esposo quería las papitas grandecitas porque normalmente son bien, te dan bien chiquititas, pues, ¿no? No, no, esas son grandecitas. Papas amarillas, 10 kilos, 28 soles. Papaguairo, este, yungay, 10 kilos, 24 soles. Y compramos este arroz para un en macro a 40 soles con 40 céntimos. De este lado hemos comprado el huevo. Acá vienen 90 unidades de huevo y nos ha costado 47.50. El papel higiénico de, me ha costado 42 soles. Por aquí tenemos el arroz dulfina de 5 kilos a 18 soles con 60 céntimos. También hemos comprado payar. Esto es 3 kilos y nos ha costado 32.39 céntimos. También hemos comprado lentejas y albejita partida. La albejita partida está 25 soles, 3 kilos. Y las lentejas, 33 soles, 3 kilos. También hemos comprado leche, esta leche de acá. Y nos ha costado 28 soles, 20. Este, este es 6 unidades de leche, ¿no? Les comenté el apio que lo compramos en macro. A 3 soles este paquete. Y, bueno, esto sería todo lo que hemos comprado. Ahorita les voy a hacer más o menos un tour de lo que hemos comprado. Pero todo esto sería lo que hemos comprado. Esto sería básicamente todo lo que hemos comprado. Ah, otra cosa que hemos comprado también es el pollo. El pollo, me salió dos pollos enteros. Dos pollos enteros 47.50 o 49.50. Les pongo aquí abajito cuánto me costó esos dos pollos. Así que, bueno, ya vieron todo lo que hemos comprado. Y ahora lo que me toca es ordenar en la refrigeradora. O donde va. Así que, bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No se olviden darme su like, suscribirse a este canal. Y dejarme ahí los comentarios para ver si te gustó este video. Así que, nos vemos en un próximo video. Cuídate. Chao. 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 ¡Suscríbete!